Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Las malas noticias se confirmaron para la selección mexicana que no podrá contar con Jesús Manuel Corona en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y así lo anunciaron de forma oficial, tal como se dio a conocer en los últimos días. Fue una charla entre Gerardo Daniel Martino, DT del Tri y del propio Tecatito, donde se decidió que el jugador del Sevilla causará baja de la lista rumbo a Qatar 2022. Corona presentó en agosto una rotura de peroné y del ligamento de tobillo. Se hablaba de entre 4 y 5 meses de recuperación, por lo que era muy complicado que cumpliera los plazos de recuperación para estar al 100% para la justa mundialista. Y por otro lado, se realizó el sorteo de la CONCACAMPIONS, y los ticos no se demoraron en reaccionar. Son muchas cosas que podríamos ahora analizar más a fondo. Ya arrancó la ceremonia del sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en donde la Liga Deportiva La Juelense va a estar conociendo a su rival. Están dando algunas declaraciones. Fue la presentación hace poco del Seattle Saunders. Y en esta transmisión que está transmitiendo, que está pasando tanto Fox como ESPN, recordar que el Bombo 1, ahí en el Bombo 1 está el Vancouver Whitecaps de Canadá, el Atlas de México, el Pachuca de México, el León de Joel Campbell de México también, está otro tico que es el Austin FC de Estados Unidos, el Orlando City de Estados Unidos, Los Ángeles FC que viene de conquistar su primer título en la MLS, y el Philadelphia Union, el que precisamente perdió en esa final. Esos son los equipos, de ahí saldrá el rival de la Liga, porque en el Bombo 2, donde está la Liga, está el Alianza de El Salvador, el Violet de Haití, el Olimpia de Honduras, Motagua de Honduras, Real España también de Honduras, Tigre de México y el Tauro de Panamá. Así que en pocos minutos estaremos conociendo ya cuáles serán los emparejamientos para la Liga de CONCACAF 2023, que al igual que la Liga CONCACAF tuvo su última edición hace poco, este formato también va a cambiar, ¿verdad?, para lo que es la próxima edición. Y bueno, sin olvidarnos de lo que fue también el sorteo de la Champions, el Leipzig de Alemania ante el Manchester City de Inglaterra, el Brujas de Bélgica ante el Benfica de Portugal, uno de los grandes duelos, la última final de la Champions, Liverpool de Inglaterra ante el Real Madrid de España, el Milan de Italia que vuelve unos octavos de final ante el Tottenham de Inglaterra, Frankfurt de Alemania ante este espectacular Napoli, que está haciendo un buen papel en Italia en la Champions, otro buen partido, Borussia Dortmund de Alemania ante el Chelsea de Inglaterra, el Inter de Milán ante el Porto de Portugal, el Paris Saint-Germain de Keylor Navas, el conjunto galo estará enfrentando al Bayern Munich de Alemania, el equipo que llegó a esta instancia ganando sus seis partidos, así que sin duda alguna los dos platos fuertes, ¿verdad?, el París ante el Bayern y el equipo del Real Madrid que jugará frente al Liverpool. Un placer saludarlo a Alex aquí en Al Pie del Deporte. Muy buenas noches, José Pablo, a Juan, a Berardo, a todos los que nos siguen a través de su 107.1 Radio Actual, la verdad, sumamente contento, no lo puedo escuchar. ...pañándoles aquí en Al Pie del Deporte, en Ebratorrera.com, cuando estamos sobre las 6.20, a la espera de la definición del sorteo de la ONCA Champions, y conocer, por supuesto, con nuestro único representante, qué suerte tendrá en las llaves la Liga Deportiva a la Juelense. Vamos a ver, Everardo, vamos a ver, porque realmente también tenemos que recordar que solo, solo a la Juelense, tras el fracaso herediano, es quien representará a nuestro país, a pesar de haber quedado subcampeón en la Liga CONCACAF, que también hay que hacer hincapié en esto, ¿no? El herediano fracasa en grandes cosas, ¿por qué? Quedó fuera temprano en la Liga CONCACAF, quedó subcampeón, siguen habiendo problemas aparentes con la construcción del estadio, y yo sé que algunos heredianos se enojarán conmigo, pero es que también creo, José, que a veces hay que también ser honestos y críticos, por más que apoyemos, y que yo nunca he escondido mis colores. Creo que tenemos que dividir la final en dos partes, ¿no? Y para conversar un poquito también de ese auxilio del torneo, hubo un equipo que entretuvo como Punta Arenas, hubo un equipo que decepcionó como Lajuelense, hubo un equipo que fue superior a todos en la primera fase, pero pareció ser un espejismo, porque fueron cinco partidos los que Zaprisa fue superior al herediano, el herediano le logró ganar un solo partido. Ahora la gente para entrar y salir de Cartago tiene serios, serios inconvenientes, ojalá pueda solucionarse. 6.29, Marrique, el albialdeportegebratorrera.com, aquí en 207.1, la FM grande, grande de Costa Rica. Olimpia, ya salió hoy, Motagua, José. Y yo, León Tauro. Está, vamos a ver, el Olimpia contra el Atlas, está también el Motagua ante el Pachuca, León Tauro, como usted decía, el de Julio Cascante, el Austin FC, bueno, y va ante el equipo de Haití, son parte de los emparejamientos, ¿verdad?, que quedaron en esta serie de octavos de final, como decíamos, ¿verdad?, este certamen que arrancará en marzo del 2023, la segunda semana de marzo, ahí ya empezará, y se trasladará hasta junio, para tener lo que serán los partidos de cuartos y de semifinales. La final está programada para mayo, mayo, el 31 de mayo, semifinales en abril, igual que los cuartos de final, y el 7 y el 9 de marzo que arrancan estos partidos de liga, así que bueno, enfrentando al campeón, que no sé si tuvieron la oportunidad, fue una final de locos, la que se dio en la MLS, un equipo de mucho peso, que viene con grandes figuras, así que bueno, a prepararse la liga mucho, para intentar sacar esta serie. Se atrasó un poco por el Mundial, José, porque eso normalmente empezaba por ahí de febrero, ¿no? Podría ser, podría ser si en febrero normalmente arrancaban los partidos ya adoptados de final, pero bueno, vemos que en abril van a haber dos series, por ahí tal vez pudo haber ido el campeón. No, y nada más, hay detalles adicionales, hay para todos, para todos los gustos, un ex madridista como Gareth Bale, un ex culé como Christian Tello, que está también en Los Ángeles, está Giorgio Chiellini, ex campeón del mundo con Italia, es un gran equipo el que tiene Los Ángeles, tiene a Carlos Vela también, como lo mencionábamos, es que hay por, por todo lado está Christian Arango, por ahí realmente no es, no es un equipo de bajo presupuesto, o de transición en la MLS, es un equipo que busca siempre a Alex ser protagonista, que se enfrentará a la Liga Deportiva de la MLS. Sí, la verdad que es un hueso duro, o sea, claro, el atractivo de ver esos figurones, ojalá, y el equipo de Los Ángeles, venga con todos ellos, a enfrentar a la Liga Deportiva de la MLS, como ya lo mencionaba vos, como cuando vino David Beckham, tener la oportunidad de tener, un antiguo miembro del Real Madrid, y ganador de Champions League, y héroe en Gales, ¿verdad? Porque la figura de Gareth Bale, es una figura mundial, pero... Lo puede llevar a jugar golf, ahí al Mario de Belén. Totalmente, totalmente, pero... Esa MLS, esa MLS, Juan, de verdad que da gusto, yo tuve oportunidad de ver la repetición de ese partido, y qué nivel de intensidad, que es algo que, y lo podemos tocar al aire, de compañeros, que, bueno, quitándome la camisa morada, ¿verdad? Si yo fuera una persona extranjera, que veo, digamos, ese encuentro final, sobre todo el segundo, ¿qué falta de ritmo? O sea, ¿qué fútbol más cortado? Mucha falta, y creo que el arbitraje no ayuda, y no hablo de que influyen en resultados, sino que, a puro pito, van cortando el partido, van cortando el partido, y a mí, digamos, sí me gustaría, ver partidos con más ritmo, y sobre todo, disposición en la cancha, en los jugadores, compañeros. Es que, antes, veíamos siempre como... Eso que se imagina, eso que parece una locura, es posible, y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad.